Criticada a muerte, sufrió una gran depresión, quería morirse. Hoy por hoy el universo ha complotado a su favor y la fama, otro la negativa, le ha dado reputación, fortuna y hasta prestigio. Esta es la historia de la restauración más famosa del mundo. Esta es la historia de Cecilia Jiménez y el Eche Homo. Todo comenzó en 2011 en la iglesia del Santuario de Misericordia en Borja, provincia de Zaragoza, España. En la iglesia de aquel santuario existe una representación de Jesús llamada Eche Homo, lo que en latín vulgar significa He aquí el hombre, en alusión a la frase pronunciada por Poncio Pilato al presentar a Jesús frente a la multitud enardecida que pedía su ejecución. Esta escena ha sido representada por varios pintores. ¿Por qué? Recordemos que en siglos pasados el arte era principalmente sacro y si tú eras un pintor de nivel estabas casi obligado a pintarte más religiosos, sea por dinero, prestigio o por mantener la autoridad social de seguir ejerciendo tu oficio. Representaciones famosas del Eche Homo son la de Rubens, la del Bosco, Durero, Tiziano y Murillo, entre muchos otros. Pero no eran las únicas, habían también otros pintores de menor reputación que también hacían representaciones para iglesias un poquito más pequeñas. Uno de ellos fue el Eche Homo de Borja, pintado por el español Elías García Martínez, que en 1930 pintó el famoso Eche Homo del que hablaremos hoy. Bueno, seamos sinceros, la pintura de García Martínez realmente no tenía mucho valor estético o artístico. De hecho, el mismo pintor había copiado el gesto del Jesús del Eche Homo de Guido Reni. Por lo demás, la obra era típicamente académica e incluso deslucida para su época. Con todo, desde que fue pintado el fresco en una pared de yeso sin imprimante, la imagen rápidamente se coartió y descascaró, y por largo tiempo se exhibió en mal estado hasta que una de las moradoras del lugar, aficionada a la pintura y devota de la iglesia, se ofreció voluntariamente a restaurar el mural. El diario El Español informó sobre esta acción. Alguien ha restaurado el Eche Homo del Santuario de la Misericordia sin contar con la aprobación de nadie. Al descubrirlo, el pueblo se quedó sin palabras. Cualquier parecido con la obra anterior de Elías García Martínez era pura coincidencia. Un rostro casi deforme ocupa el lugar donde antes estaba el preciado Eche Homo. La culpable era Cecilia Jiménez, una mujer de 85 años, una anciana buena gente que no cabía en su vergüenza y ante los medios declaraba que solo quería ayudar. Las noticias y las burlas sobre su obra pronto dieron la vuelta al mundo. De la noche a la mañana, por internet, circulaban noticias, memes y caricaturas sobre la infame restauración. A tal punto que Jiménez, deprimida, optó por encerrarse en su casa alegando que estaba muy apenada y que de momento solo quería estar sola. Eso fue lo último que se supo de ella. ¡Hasta ahora! La historia de la restauración más fail del mundo pronto rindió frutos dulces. En Inglaterra se creó un musical contando la anécdota y se rodó un corto en tono de comedia. Por su parte, la cadena Sky Arts decidió hacer un documental de media hora explicando el fenómeno que puso a Borja en el centro de las miradas de todo el mundo. fresco o fiasco. Así se llamaba la producción que exponía cómo una señora de 80 años pasó de ser la vergüenza y la esmerreír de toda España a un ícono y la salvadora de su pueblo. De ser un punto desconocido en el mapa, la fallida restauración de Jiménez puso en los ojos del mundo a Borja, atrayendo a miles de turistas e incluso a negocios y empresas privadas. El pueblo agradecido y inauguró un museo dedicado a Cecilia Jiménez y un centro cultural ubicado en la misma plaza donde se encuentra el santuario en el que está su ex homo. Para Borja esto ha sido muy positivo. No se quedaron solo con el ícono sino que lo aprovecharon para que la gente viera el talento y la cultura de un lugar histórico. El alcalde de Borja. Convertida en figura pública y en un ícono pop, Cecilia además fue contratada por una agencia de publicidad madrileña como directora creativa a la apertura de una oficina en el mismo pueblo de Borja. Ahora bien, lo curioso del caso es que la obra original, tan defendida en un principio, fue perdiendo peso frente a la misma restauración. Es la primera vez en la historia que una restauración se vuelve más célebre que la misma obra. De hecho, los cuidados actuales del fresco restaurado así lo sugiere. Si te gustó este video y quieres seguir viendo otros como este te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. También puedes compartir este video con tus amigos y es ayudarme a llegar a más gente. Se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Gracias por ver el video.